jajaja esta es la verdadera de la bora esta es la bora de la bora ahora siempre hay esta es la bora de la bora de la bora feliz año nuevo 2016 espero que sea un año muy bueno para ustedes akemachu te honetou gozaimasu akskotoshimo yoroshikuonegaiishimasu ee Bueno, el día de hoy les quiero hablar un poco sobre lo que es el Año Nuevo aquí en Japón Y vamos a mostrar unos videos, algunas fotos de unos amigos y de cómo celebramos aquí el Año Nuevo Si bien se preguntarán que el Año Nuevo es igual, pues sí Aquí en Japón hay una característica para nosotros los que vivimos en zonas cristianas, católicas Desde el 25 empiezan las fiestas, en México en especial desde el 12 con la Día de la Virgen de Guadalupe Pero el 25 es la Navidad, es un significado más como de juntarse en familia Compartir ese momento, la esperada del niño Dios Pero en Japón la Navidad es más comercial, es más como un San Valentín Mi dibujo Los shows de iluminación Se come pollo Kentucky Y se come pastel, un pastel chiquito bonito, pero se hace pastel, es la tradición Es la tradición Y en Año Nuevo, el Año Nuevo yo lo siento más como la tradición cristiana de juntarse todos en familia y esperar Y renovarse el espíritu Por eso el día 30 se hace Osoji, que es la limpieza profunda Se hace con toda la familia, se hace a conciencia, se mueve, se trapea, se limpia, todo, todo, todo Muy bien para esperar, en lo personal, en la casa donde estamos es muy notorio porque siempre hay un poco de desorden, pero ese día es muy, muy, muy especial Después, en la noche pasa un programa de la NHK, que hace un concurso entre personas, entre los artistas del momento, es un show que dura como unas 3, 4 horas Termina a las 11.45 Y es interesante porque los artistas del momento cantan las canciones, incluso pueden cantar canciones de otros grupos Y hacen las coreografías y todo eso, y se dividen en dos equipos, uno rojo y uno blanco Que al final de cuentas decide quién este, al final de las 11.40 se decide el ganador, supuestamente por el número de ovaciones que se dio ante la audiencia Este año ganó el equipo rojo, me parece ¿Viste aquí? Sí, ¿Viste? Sí, ¿Viste? Pero, si, antes de lo que hiciste, es un equipo rojo, ¿no? Sí, es un equipo rojo Sí Y a las 11.45 se cambia la transmisión, para hacer lo que se enlaza al templo de Nara, o a Kamakura Y si hay una campanota grandota, y nos toca 108 veces, paz, paz, paz Se transmite, eso es lo que se transmite A diferencia de México, que a las 12 de la noche salen los fuegos artificiales, y todos van a la bahía, por ejemplo en Acapulco Aquí en Japón, este año salimos al patio, para escuchar precisamente las campanadas Y ya el primer, entonces después de que se dan las campanadas, la gente va a los templos a recibir el año nuevo, hay gente que se espera ahí Y es muy interesante, porque ves a mucha gente, muchísima en exceso, dependiendo de que tan famoso sea el templo Y hay mucha gente se forma para recibir este, ir hasta la parte, hasta como se puede decir, un altar Una entrada del templo, donde avientas una moneda, tocas una campana, que es como un cascabel gigante Das dos palmadas, y haces tu oración, tu plegaria Hay gente, nosotros fuimos, pero como una media hora, no pudimos aguantar y mejor desde nuestro lugar Rezamos, nos fuimos, y tomamos amasake, amasake es como una bebida, si tiene un poquito de alcohol, con arroz Pero muy dulce, en lo personal no fue muy de mi agrado, pero a mi hermanito le gustó mucho He una hora esperando para ir a regresar al templo Entonces toma el amasake, hay una pila así de fuego porque puedes cambiar y comprar tu, unas tablillas de madera donde escribes tus deseos y lo avientas a fuego que a diferencia de occidente el fuego significa purificación entonces tu pegaria se purifica al dios esperando que la pueda hacer realidad entonces la mayor, beso a mucha gente sobre todo estudiantes, ponen que este año pueda pasar el examen de examinación este año pueda pasar a tal universidad y ahí ponen todo como estar el dios ahí diciendo quien acepta y quien no finalmente ya vamos a la casa, dormimos ahorita estoy con una familia japonesa y son muy amables este es el segundo año que estoy aquí en Japón ahorita es dos bueno ayer fuimos a Tokio a visitar los abuelitos bueno este se supone que haces el aizatsu al saludo a toda la gente que te ha ayudado el año anterior y bueno como vives con la familia después fuimos al cine porque el primo de enero es muy barato dicen es el día del cine y fuimos a ver hace cuatro años fue exactamente igual y hoy vamos a ir un poquito más tarde a ver los otros abuelitos y vamos a comer algo que se llama estos tres días se come algo que se llama osechiriori osechiriori es la comida del año nuevo es como ahorita hasta se puede comprar en el 7-11 pero se supone que en la antigüedad bueno no tan antiguo se hacía la mamá hacía la comida desde el 30 y 31 para tres días porque ahorita también hay eso las siendas se cierran porque es año nuevo entonces uno, dos, tres no hay nada y antes no había nada literalmente ahorita hay con vini y todo eso entonces se cierra y se hacía el osechiriori con la esperanza de pues aguantar los tres días y también cada cosita del osechi tiene un significado entonces hay diferentes tipos de osechi de varios pisos ayer mi mamá adoptiva hizo una comida muy especial se come con unos palillos que tienen un significado que es de celebración y se usa la bolsita de los palillos durante los tres días es como no es como una penitencia pero tiene un significado de persistencia para sobrevivir todo lo que es el año que sigue de los tres días de los tres días de los tres días Eso es por estar bien. ¿Y clara? Sí, son brote ya está. ¿Y clara? Es decir, esta es diferente de la gente. ¿Esa es lo que no los se gana? Es que no los se gana, ¿y no los se gana? ¿Por qué no los se gana está? Bueno, es negro, es negro y negro. Es un hijo de la gente, es una casa de dinero. ¿Por qué no murimos? ¿Por qué no tenemos algo de un mundo, ¿no? No, me el flujero de dinero. Toshidama es un sobre que dan los papás y los abuelitos, los tíos a los niños o a los que todavía no trabajan formalmente, no los que tienen medio tiempo, sino no han entrado a trabajar como al mundo laboral formal y es este un apoyo económico, yo recibí hace cuatro años de mis abuelitos, de mis tíos, de mis papás, entonces fui muy feliz porque depende de cada quien la persona y te da tu otoshidama y es algo muy padre, muy bonito pero se supone que es para que aguantes durante todo el año y compres algo especial, la primera vez yo no entendí, me lo gasté casi en la semana, me más enojo, pero ahorita ya entiendo un poco más, sé cómo está la situación, entonces vamos a administrarlo constantemente y entonces bueno, esto es lo que se hace, también una cosa que hay que hacer es el ikebana, que son la regla floral que se pone en la entrada para recibir el año nuevo, es algo muy bonito bueno, nada, me resta desearles un feliz año nuevo, que espero les haya gustado el video, les haya gustado las imágenes y bueno, ahorita siempre estoy pensando desde Kabagoes Aitama, en el parque Ota, y bueno, si bien este, es algo, una experiencia muy padre la que estoy viviendo, espero que ustedes también disfruten este año y sus propositores hagan realidad, y bueno, nos vemos, nos vemos. Son las 11.48 de la noche, es el último día del año, es muy diferente a lo que decimos en México, entonces lo que vamos a hacer hoy es, en si comimos, vimos televisión, creo que es todo el café, y bueno, cómo se va el temprano, todavía no sé si vamos a ir, y a las 12 de la noche vamos a comer la cena japonesa, la cena japonesa consiste en soba, y otras cosas, el día de mañana no va a haber comida, hoy hicimos la comida para el día de mañana, Es muy, aquí es como que muy, muy, como de, como se dice, como muy introspectivo, como que ver mucho el lado de lo que hiciste este año, de lo que no hiciste, como ver tus errores y ver lo que pasa a mejorar este año, entonces, pero este año, es muy diferente, es mi único año en Japón, y pues, sea diferente, lo utilizo de mucho, me gusta mucho, el, por decir, en México, un momento se baila, se hace, se hace fiesta, se hace comida, así, música, ruido ambiente, aquí es, un poco diferente, pero, también es muy bonito, entonces, espero que este video, cuando yo lo vea dentro de no sé cuánto tiempo, recomienden a ver los videos, o cuando lo llegue a volver a ver, recuerde, con felicidad, que ese fue mi año nuevo en Japón, hoy es 31 de diciembre del 2011, y soy Paco, y voy a ver mi cambio, voy a ver todo lo que voy a mejorar, lo que quiero mejorar, los propósitos para ese 2012.